Saludos amigos de SAC Inicial, donde todo comienza. Sean bienvenidos a un nuevo video, una nueva edición. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo seleccionador nacional de la República Dominicana, de nuestra selección absoluta y también, hace tiempo que no escuchábamos el nombre de director de selecciones, entonces ya tenemos uno también y estaremos conversando de eso. Me acompaña en este día el señor Marvin Alexander Bertré de Fútbol Total RD, un medio ya pionero en el fútbol dominicano de los más antiguos. Pero antes, recordarles a ustedes que se suscriban, sigan dando like, compartiendo todos nuestros videos y por supuesto que vayan a las redes de arroba fútbol total RD y los sigan y por supuesto se suscriban a su canal de YouTube para que ellos también sigan creciendo al igual que nosotros. Así que, Marvin, bienvenido. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Buenas noches. Nada, tranquilo. Viendo la buena noticia ya, a veos de té en la selección después de una larga espera. Gracias a Dios ya llegó el técnico que todo el mundo estaba esperando, el de la absoluta masculina. Bueno, se habló mucho de que si no venía, que si Rubén y Arturo le hicieron mesmo incluso en las redes muchas cosas a don Rubén y a don Arturo o los señores Rubén y Arturo. No lo voy a poner tampoco tan viejo, pero sí, se habló mucho de que se esperaba que se venían con algo local, se había hablado de unos acuerdos, pero finalmente jueves se dio a conocer la noticia ya de quienes estarán dirigiendo la selección por los próximos, digamos, meses. No sabemos qué tiempo dure este proyecto. Se trata del español Iñaki Bea, que es el nuevo director técnico, el señor Rancés Borda, que será el director de selecciones, que estará a cargo para ese proyecto. O sea, asume dos grandes compromisos. Marvin, tú que tienes ahí parte del portafolio del señor Bea, compártelos quién es, de dónde viene y qué ha hecho. Bueno, ya tú comenzaste. Fue un jugador español de la liga de allá mismo, de España. Tuvo una etapa muy bonita, lo que fue en el fútbol ya semiprofesional en España, hasta llegar al equipo de Valladolid. Conocemos equipo que ha estado en el sub y baja de la liga española. Aquel equipo que actualmente es Ronaldo, el propietario. Se dio a mencionar. Si mal no recuerdo, él estuvo en la temporada desde el 2006 hasta el 2009, donde jugó alrededor de más de 50 partidos con dicho equipo. Ya luego su paso fue con Hermúrcia, hasta su retiro en otras ligas de Europa. Fue un jugador muy bueno, hay que decirlo, a pesar de que tuvo una corta carrera a nivel de lo que es el profesionalismo de primera división en España, pero sus años los supo aprovechar. Eso es lo importante. Ya luego de haberse anunciado su retiro en el 2012, incursionó en lo que fue el curso de entrenador para poder ser ya incursionándose en lo que es la carrera de lo que es ser técnico, asistente y ese tipo de posiciones, logrando así ser asistente número uno en el equipo de Levante para lo que fue la temporada 2014. Y de Leibar, casi por seis o cinco años estuvo en el Leibar como asistente primario prácticamente del equipo, con su experiencia que se dedicó a lo que era centrocampista defensivo, pero a su vez él asumía como un defensor y ayudaba mucho ya como asistente al equipo de Leibar, tanto también como al Valladolid cuando fue jugador y también al Levante. Ya en la actualidad, como todos sabemos, él tuvo una carrera también por el equipo del, si mal no recuerdo, creo que fue en, cuando fue jugador, su retiro fue en, en el equipo, se me ve, te lo voy a buscar porque es una información, es un equipo medio raro, tiene un nombrecito raro, el FC Walker, que milita en Austria, en Austria milita, ese fue el último equipo que estuvo como jugador, Iñaki, y se le conoce ya dentro de lo que es el emblema del fútbol europeo, ya por su haber pasado por el equipo de Valladolid, haber enfrentado a equipos como el Real Madrid, el Barcelona, o sea, es un jugador, como jugador tuvo una experiencia buena, y a su vez ya como entrenador asistente, o asistente que es lo que se le conocía, también tuvo una buena experiencia, y es un buen proyecto que creo que ha hecho la selección en buscar a una persona como Iñaki, no sé si tú estarás de acuerdo en esa parte, porque lamentablemente teníamos mucho tiempo esperando un técnico, no importa de dónde sea, pero que no dé garantías, y no demuestre que tiene un currículum que vale la pena. Bueno, él tiene experiencia ya en el fútbol como jugador, recorrido, ha estado como asistente, quizás no tenga, no ha tenido esa gran prueba de estar al frente, en el mando, está agarrando por el sartén, está agarrando por el mando un sartén que está bastante caliente, que es la selección de República Dominicana, la absoluta, que se avecina ya unos encuentros con miradas a lo que es la Liga de Naciones próximamente, y nosotros buscando ascender de liga. Creo que él ha agarrado un gran reto, y con nosotros él puede crecer y también puede ayudarnos nosotros. Ahora bien, mucha gente ha criticado que llegó y que van a trabajar, que si no van a trabajar, hay que ver con qué planteamiento él viene, qué jugadores puede volver a recatar para la selección, qué ojo clínico se ha estudiado últimamente, y yo se llevo de lo que dejó el anterior director técnico, y plantea un estilo de juego totalmente diferente, veremos con qué viene. Hay que darle beneficio de la duda, momentáneamente, ya nuestras autoridades sé que han hecho unos meses de negociación para tener este estratega español en suelo quisqueyano, y que ya según la información estará por acá el domingo, ya próximamente, seguro la próxima semana será presentado ya de manera oficial por parte de las autoridades de nuestra Federación Dominicana de Fútbol, que estarán dándole esa presentación ya oficial ante la prensa y de todo el público dominicano que está ansioso. Pasando a otro tema, dime, dime. Hay un dato que quería decirte, Joel, y es que se me olvidó y te lo tenía que recordar. Él fue, en el año pasado, fue el técnico de la selección de la Asociación de Asociación de Futbolistas Españoles, denominada la AFE, y fue precisamente un técnico que le dio mucho potencial a lo que fue la Asociación de Futbolistas Españoles. Ahí en esa asociación está todo el conglomerado de jugadores españoles, tanto de la liga como de jugadores que se encuentran en el extranjero. Y él estuvo como técnico de dicha selección, que siempre cada año se reúne para hacer partidos ya sea dentro de España o fuera de España. Esos partidos también sirven, él como dirigente, para mostrar jugadores españoles que no tengan contrato, y él es amistoso y él es el dirigente de esa selección. Bueno, son 20 jugadores profesionales, pero estábamos de un primer equipo donde se juegue algo, donde se juegue el punto, a eso me refiero ya de la experiencia. Frances Borda, Mardin, ahora nuevo director de selecciones, desde Jorge Allen no escuchamos ese nombre como que vamos a estar atentos, como que estamos a la expectativa de que se va a hacer algo en esa función, de que se espera algo y que se haga, la verdad, un trabajo. ¿Qué tienes por ahí de lo que nos llegó el comunicado acerca del señor francés, y no francés Santana, el de Antoja? Bueno, mira, te puedo decir en resumen que es una persona ya de carácter profesional. Recuérdate que un director de selecciones no tiene que ser un jugador, precisamente, no tiene que ser un máster en el fútbol, pero es una persona que tiene que tener conocimiento de administración. Recuérdate que eso es muy importante en el ámbito de cómo buscar las piezas. En un equipo es lo más normal que tú veas un director deportivo que se encargue de buscar los fichajes o tratar de acomodar el tema económico. En este caso, Borda es un profesional de la administración de empresas. Ya eso es un plus que tenemos, que tenemos una persona que sabe manejar lo que es el tema administrativo. También tiene un máster en dirección y gestión de deporte, especialmente en el fútbol. Y tiene estudios realizados también en Barna, una escuela de business que es muy buena. Y a su vez también tiene conocimiento en manejo de empresas en la Universidad de Pompeu, de Fabra, en Barcelona, España. O sea, una persona que está preparada para asumir el puesto, aunque, aunque, si hablamos a nivel de selección, él estuvo al frente de lo que fue la dirección logística y deportiva del equipo de los Delfines del Este. Recuérdate el Delfines del Este que rompió con la llegada del Lobo. ¿Qué jugadores tú recuerdas? Carlito Heredia, Mena, Carbonero. Mena, Carbonero. O sea, él fue una de las piezas fundamentales de que Delfines del Este, tanto en 2020 como en 2021, estuviera donde estaban. O sea, él era una de las piezas claves en el ámbito logístico y administrativo del equipo en las pasadas gestiones de la LDX. O sea, que no es una persona cualquiera que está... También es tú, un tránsito. Tiene una buena data ya. Sí, sí, tiene una buena data. Es reconocido ya en el ámbito futbolero. La gente, yo sé, que se pregunta qué espera. Este video lo hacemos como una introducción. Ya luego vendrá el debate. Se hablará de Iñaki según su rendimiento. No podemos comenzar a especular porque no todavía, ni siquiera está en el país. Es un trabajo que... No, y que tú puedes decir algo. Hay que esperar el plan que él presenta. Lamentablemente nadie puede saber que él va a hacer las cosas mal o la va a hacer bien. Porque si él no presenta un plan, o sea, un proyecto, si no lo presenta, ya sea a corto o largo plazo, sabemos que las selecciones de Latinoamérica, especialmente las del Caribe, siempre tienden a trabajar a corto plazo. Porque los técnicos solamente trabajan en base a los torneos. Inmediatamente reciben las críticas, o la selección se siente... O sea, la federación se siente con presión, o el público provoca que haga su dimisión. Y ya sabemos de... O sea, de data, desde los inicios de las selecciones nacionales de República Dominicana, de que siempre o hay un problema económico o hay un problema de que no dio la talla a nivel de los torneos que se juegan aquí en Centroamérica y el Caribe. O sea, eso es lamentable. Y es una realidad. Hay que ver, esperar el proyecto que él presente, ojalá funcione, que eso es lo que hay que desearle. Lo que yo más deseo es que funcione el proyecto que él presenta. No, todos queremos como dominicanos que funcione el proyecto de la selección de República Dominicana y también a ser que es un dominicano que queremos que todo salga bien y que se siga desarrollando. Por supuesto, ya vendrán análisis de su primera convocatoria, de los compromisos. Por ahí viene ya cerca una fecha FIFA, pero veremos si nos sorprenden o hay algo. No sé. Veremos qué ocurre desde aquí a allá, pero desean lo mejor. No sé, Marvin, si tienes algún dato que aportar. Sí, sí. Hay algo extra. Sí, dime. Con la llegada de Iñaki, es probable que lleguen muchos jugadores que están jugando en Europa. y una sorpresita más es que hay jugadores de la élite que no han venido a jugar en la selección dominicana que con la llegada de Iñaki habría más posibilidades de verlos jugar con la camiseta rojo y azul prácticamente que estamos usando. Ahora sí está usando el azul oscuro. Pero es muy probable que algunos de esos jugadores digan el sí definitivo. Puede ser un Mariano Díaz, puede ser un Junior Firpo. Se mencionaba un Raúl de Tomás, pero ya con la incursión de que está prácticamente en la selección española, no sé si fue hace un tiempito que le dieron la convocatoria, es muy probable que ya no llegue a jugar en la selección dominicana. Pero esas dos piezas que te mencioné, hay uno de ellos que tiene una alta probabilidad de que llegue a jugar en la selección dominicana. Sí se hacen las gestiones de manera correcta. Ya eso se los dejamos al técnico y al recién nombrado director de selecciones. Bueno, Marvin acaba de lanzar una piedra antes de terminar, recuerden, suscríbanse, de like y compartan. Yo me voy de una vez, porque esto es el canal donde todo comienza. Esto es Saktisiano.